Bien, continuamos aquí con un tema al que damos seguimiento, y es que sin los principales dirigentes del transporte que manejan las rutas del país y en presencia de otros transportistas, la Oficina Técnica del Transporte Terrestre acordó que no aumentarán los precios de los pasajes. Daya Sena en directo nos presenta los detalles. Adelante. Gracias, y es que con la ausencia de la Confederación Nacional del Transporte y la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, diversos dirigentes de este sector se reunieron con el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre para así decir que no van a aumentar los pasajes. Asimismo, Héctor Mojica señaló que tomará medidas contra estos sindicatos que ya han aumentado los precios. Informamos a toda la nación que el pasaje debe permanecer tal como estaba antes de la eliminación del subsidio, ya que esas exoneraciones al gasoil regular actualmente no benefician de forma efectiva a la población. Además, la tarjeta Bono Gas, chofer, no ha sido eliminada. Miren, yo le acabo de decir que la operación de una ruta es la garantía de brindar un servicio a la población. Si no se cumple con el servicio a la población, nosotros llamaremos a los otros prestadores de servicio, llamaremos a los otros prestadores de servicio en esa ruta para que incrementen los asientos e incrementen las unidades. Esa será una primera medida. El Cibao completo ha asumido ese discurso y las principales federaciones del país lo están asumiendo, inclusive CONATRA. Esperamos que el compañero Juan Ubiere también lo entienda así y que haya una sola coalición de transporte en este país que vaya de la mano del usuario, porque hay muchas federaciones de transporte, pero para ahí hay uno solo. Y debemos priorizar el país por encima de los intereses pecuniarios que es el fondo ahora mismo en el sistema de transporte. Mientras que otros realizaron fuertes críticas al Consejo Nacional de la Empresa Privada sobre las declaraciones hacia el sector transporte. Que la unidad de sector en estos momentos es la base fundamental para remeter con la posición que el CONATRA ha hecho en contra de los dirigentes sindicales a nivel nacional. Estos empresarios también aprovecharon para saludar el proyecto de ley que crea una institución única del transporte y que ahora se debatirá en el Senado de la República. Esta es toda la información y retorno al estudio. Muchísimas gracias, Daye. Buenas tardes.